¡Buen día gente! ¿Cómo están? Hoy ya es domingo, así es ya casi una semana que estamos acá en Barrial y que estamos en la casa de nuestros amigos Ales, pero hoy nos íbamos a ir, teníamos pensado ir para La Pampa del Leoncito. A la noche fuimos a prender a Ducatela porque como hace frío siempre a las noches la prendemos un ratito nada más para que caliente, cargue un poco la batería y eso. Y ayer a la noche no prendió y ahora estamos acá revisándola porque también se está complicando para prenderla. Ahora la estamos cargando, le estamos cargando la batería y Mati está revisando a full a ver qué está pasando. Mati ya hizo una prueba pero dice que no le marca voltaje, tiene mucho estrés por esta que está muy, muy cansado de todo esto. Hoy es domingo y después de renegar con la camioneta un montón salimos a vender, a trabajar hace ya tres horitas, ¿no? Sí, sí, las tres horitas estamos bastante contentos porque miren, gente, esto estaba repleto. Repleto, ¿eh? Repleto. Y esto también. Y no quedó nada. Nos fue súper bien. Nos fue súper bien. Estamos chochos. Hubo como un partido hoy y fuimos ahí que había un montón de gente y todo el mundo nos empezó a comprar. No, no, la mejor. Y después de la amargura que nos pegamos en Ducatela hoy a la mañana, la verdad que no pudo terminar de mejor forma el día. Vendimos súper bien, por suerte, los numerios y la pulserita. Y este atardecer ahora para finalizar el día, increíble. Gente, miren lo que es ese pedazo de atardecer. Si es algo que vamos a extrañar de barrial seguramente son estos atardeceres, que no hay uno que sea igual al otro. Bueno, buen día a todos. Ayer les contamos que no pudimos arrancar a Ducatela y les mostramos el estrés que tenía Mati ayer. Finalmente no pudimos hacer nada, así que decidimos irnos a vender y tratar de cambiarle un poco la cara al día. Hoy volvió Ale que se había ido con la camioneta, así que ayer no nos podía hacer puente. Así que hoy estamos intentando prenderla acá, puenteando las camionetas. Vamos a ver si funciona, gente. Dice que acelere, sí. Me van a probar. ¡Eh! ¡A la primera! ¡Bien ahí! Fue un toque, no nos costó nada prenderla hoy. Ay, bueno. Sacándole hicimos puente, ¿no? Pero fue bastante simple. Ay, Dios, menos mal. Comemos al solcito. Ducatela quedó ya prendida. Vamos a dejar bien que cargue, que funcione el alternador. Buenos días a todos viajeros, ¿cómo andan? Acá estamos con Ale de nuevo, que nos va a llevar a hacer una nueva aventura. ¿Dónde íbamos hoy? A los colorados. A los colorados. Y por allá atrás está el Sancho, que es el perro de Ale, que lo está espantando porque nos sigue y nos sigue. Y acá se arma jauría de perros. O sea, entonces es un tema. Aparte ahora nos pasaron a buscar con una camioneta, o sea que... ¿Ves que seguimos caminando? ¡Ay, qué guapo! Así que vamos a ver hoy con qué nos encontramos, qué nueva aventura. Ale nos quiso perder el otro día en la montaña, como ya vieron. No pudo deshacerse de nosotros. Salió mal. Así que esta es la segunda oportunidad que tiene. Vamos a ver si lo consigue. Y esta vez trajo refuerzo porque vienen los amigos. Claro, vienen los amigos, todo. Vamos a ver cómo sale todo. Décimo, octavo intento de Ale, tratando de espantar al Sancho. Es imposible. No, es terrible el Sancho, ¿no? Sí, no hace caso. Contale a la gente qué hacía el Sancho con el caballo. Ay, lo corría el caballo y teníamos miedo que le dio una patada. Porque se mete un caballo en lo de Ale, que no sabemos por qué. Porque se parece, aparentemente está perdido, se espató de algún lado. Pero lo bueno, lo bueno, nos contaba Ale, que el caballo le termina cortando el pasto. Así que, vamos a ver, es un buen método. Vistimos como dos cuadras y miren quién volvió a aparecer. El Sancho. Hola Sancho. Ay, con un amigo, mirá. El Sancho lo logró y se viene con nosotros. Ay, con un amigo. ¡Sancho lo logró y se viene con nosotros. ¡Sancho lo logró! ¡Sancho lo logró! me 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 no puede bajar muy bien Sancho lo lograste toda esta zona de acá nos contaban los chicos que se llama Los Colorados todos esos huequitos que se ven en la piedra es erosión eólica vinimos acompañando a Alec y con sus amigos que están haciendo boulder que nos explicaban que es como una derivación de la escalada nada más que suben estas piedras la diferencia es que se hace sin cagas, cocinames y sin sodas acá Santi nos va a mostrar cómo se hace ahí se puso magnesio en las manos me contó que es para un mejor agarre siempre está bueno tener un apoyo de alguien con las colchonetas abajo ahí Mati se va a animar a ver si le sale no subo tanto ¿no? de que se la veía, de que se la veía te caes para atrás ¿no? claro, me voy para atrás ahí va a ir ahí va a ir bien ahí va a estar a ese bien Ahora cuando te gastes, lo ves ahí, a ver si vas acá, a ver si vas acá, a ver si vas acá. Ahí va, Ale. Hemos terminado de practicar la doctrina, yo dormía muy cansada, se van muchos mates. Acá está la serie de guerra gente, les quiero agradecer a Ale y a los chicos que me estuvieron ahí enseñando, cuidando también, trajeron colchoneta a los chicos, siempre estaba uno atrás mío por si me caía, y estuvo buenísimo, me encantó, me encantó, me gustaría volver a hacerlo alguna vez. Nos dijeron que acá había una cueva, así que era lindo, así que vinimos caminando a ver qué tal. Guau, mirá esa cueva, che. ¿Para qué está la cueva? ¿Y la cueva? Para un fueguito. Obvio, para hacer un fueguito. Te quedas a dormir acá. Che, pero no, miren, y han hecho fuegos acá. Miren ahí como está toda quemada la piedra. Fija. Muy bueno, muy bueno. Con toda esta vista de fondo, increíble. Miren. 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 Y acá no sé si se llega a ver, pero al lado de la cueva hay varios ganchos para escalada. Es una vía, como le dicen ellos. Queríamos recalcar también que nos contó Nuri, la amiga de Dale, que los escaladores tienen una ética con todo lo que son las rocas, las piedras y es de no dañarla. O sea, no es que para un mejor agarre limarla o hacerle algo a la piedra. Es simplemente tratar de ir colgándose como se pueda. Música Y ahí va todo el equipo. Estamos terminando haciendo un pequeño trekking acá por los colorados. Y la verdad hay unos paisajes hermosos. Miren eso. Es un mini Talampaya. Miren. Miren, este es un cementerio viejo, nos están contando. Ah, sí. Y Lola empezó a saludar, ¿no? Acá está el cementerio, como nos contaban los chicos. Este es un cementerio viejo. Una anécdota muy divertida. O no. O no tan divertida. divertida, contásela amor a la gente no, es que la nena de Ale la traía se llama acá y empezó a saludar un nene que nadie veía y dice, la que es cuando está el nene decía y no había nadie ahí esa puntita que vemos sola es el Aconcagua, el más grande de Latinoamérica finalmente nos estamos volviendo acá está el Sancho ahí ya se dio de di y nos vamos Sancho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!